¡Sale! ¡Mañana! ¡Sale! ¿Por qué me estoy sacando motos yo? Ahí está, ahí está. Eh, con luz y todo, eh. Para mañana, para... Eso sale en Telecom mañana, en primer plano. Sí, señor. ¿Qué hay que poner para que salga en primer plano mañana? Nada, sale en primer plano. Sale, sale, sale. Quiero que salgan en el Perú ahí. Escuchá, pero un beso. Tiene que ser un beso. Si no, no sale. Ahí está. ¡Bien! 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 ¡Suerte! ¡Bien viaje! ¡Bien! ¡Bien viaje! ¡El perro trajiste para que lo bese también! ¡Volvés, falta el perro! Es un cortecito muy delicado. Es un cortecito muy delicado.